El crucero que hemos estado viendo acá en Color TV es el Asamara Quest de la línea Royal Caribbean. Nosotros conversamos con el propio capitán, un portugués, pero no solamente nos dedicamos a hablar de la eslora, de la proa de la popa, sino un poco de su vida y cómo ve él como capitán las aguas del pacífico costarecense. Nació al norte de Lisboa, muy cerca del mar Mediterráneo. Tiene 50 años y más de la mitad de su vida la ha pasado en los mares. Es el capitán cuya responsabilidad tiene de partir de Puerto Caldera y llegar a Puerto Caldera cada 14 días a bordo de este crucero el Asamara Quest. Nos contó acerca de la responsabilidad que tiene y también que recuerda su paso cuando ha venido en otros cruceros acá a Punta Arenas. Le gusta el trato y la calidez de la gente puntarenense y de Costa Rica le gustan sus volcanes. Aunque muy pocas veces sale del barco puesto que es el capitán y el capitán es el último que se echa el agua. Me acompaña nada más y nada menos que el capitán de este crucero, Asamara Cross, portugués de la zona norte, un puerto al norte de Portugal, fanático de CR7, de Cristiano Ronaldo y hemos querido compartir con él no tanto la parte formal sino más bien un poco la parte humana del capitán más relajante que se sienta en Costa Rica, que se sienta bien en Punta Arenas y como decíamos al principio pura vida. Pura vida siempre, siempre pura vida y lo ha tenido mucho, pura vida en Golfito en que el capitán de Puerto me ha tomado para la pura vida de Golfito me ha tomado en el topo de la montaña y un mirador bellísimo y después por un tour fantástico de la ciudad donde me ha enseñado toda la historia que estaba por detrás de Golfito mientras había la industria de banana allá. ¿Y en Kepos cómo le fue? A Kepos no bajé porque en Kepos estábamos ancla y normalmente cuando estamos anclados no bajo del barco por cuestiones de seguridad. Pero sus tripulantes tuvieron la oportunidad de ir hasta Manuel Antonio a la playa. Sí, mis tripulantes se bajaron muy bien, primero porque se veía la playa del barco muy cerquita, lo que está bueno para el equipaje, la ciudad estaba cerquita también y como le ha dicho pocas horas después de llegar, Manuel Antonio ha pasado un mensaje a través de un tripulante que tenía un pacote especial preparado para pasajeros y tripulación. Claro, toda la tripulación se fue principalmente porque la oferta estaba para comida, para piscina y para internet gratis. Un grande grupo de tripulación se fue y hablé con ellos después y estaban encantados y lo estaría pensando también hacer, mas no ha sido posible. Tiene que quedarse en el barco. No, pero la próxima, si el tiempo está bueno como ayer, ayer es la primera vez y la primera vez siempre estamos un poco más estresados mirando qué puede pasar, mas en una próxima oportunidad lo haré porque me gustaría mucho visitar Manuel Antonio. Y ya había venido a Punta Arenas. Usted tiene un relato de que hubo dos días de mucho viento. Coméntenos esta experiencia. Hace 10 años atrás estaba, yo estaba en esta compañía, en este barco, cuando lo construimos. Construimos para Renaissance Cruz ocho barcos como este, gemelos. Y el R8 se llamaba entonces este barco, se ha ido, se ha ido, se ha ido a hacer la costa central americana y ya tocamos aquí en Punta Arenas. Y me recuerdo que estábamos aparcados y se ha levantado un vento tremendo y gracias a Dios que teníamos un otro barco al lado, muy grande, y que nos ha hecho una protección muy buena para el viento, porque ha venido como así, muy fuerte. Mas mismo así recuerdo que el barco se apartó, se apartó del muelle y tuvimos que cerrar la gangue, porque estaba en vías de romperse un cable y el barco puede tener que marcharse rápidamente en emergencia. Y me recordó mucho ese evento. Y claro, Punta Arenas me encantó. Bien, hablemos un poquito ahora sí acerca de la integración a través de Color TV, primer canal de televisión de Punta Arenas, que ustedes ya empiezan a partir del 15 de enero, visitas o salidas desde el puerto de Caldera con más de 700 personas como cruceristas. Sí, hoy está el primer día que oficialmente hacemos un cambio de pasajeros, el embarque y desembarque de pasajeros aquí en Costa Rica. Un gran desafío para nosotros y también para la comunidad de Costa Rica y de Caldera, lo que es cambiar 700 pasajeros aquí y reembarcar otros 700 con todo el equipaje, con todos los mantenimientos. ¿Cuánto es el peso del equipaje aproximadamente? No hago una idea porque depende realmente de lo que ellos tracen. Hay gente que viaja con cinco maletas, hay gente que viaja con dos, no tengo una idea. Además, es siempre una operación muy, muy pesada porque todo el transporte desde el aeropuerto acá, todo el embarque, toda la inspección de X-Ray, todo eso toma mucho tiempo y es muy complicado. Y estamos muy contentos que Caldera le ha puesto las facilidades y trabajado para podernos hacerlo acá. Y, por lo que ha visto, el desembarque por la mañana ha salido muy, muy, muy tranquilo. La preparación técnica de las cajas que tenían para sacar, porque acá tenemos un problema de marea. Cuando llegamos, por ejemplo, las puertas debajo no podían ser usadas. Entonces, Caldera tenía preparado un gran forklift y una caja especial para subirlo a cubierta cinco y sacarnos todas las maletas por allá. Ha sido muy, muy bien. Ha mirado que están al tope y están preparados para enfrentar cualquier desafío. Entonces, Pura Vida. Pura Vida y vamos a volver. 4 de marzo estaremos acá para cambiar otra vez contra la red. Gracias. Pura Vida. Pura Vida. Muchas gracias al capitán de esta embarcación. Nosotros muy contentos de haber sido parte y que ustedes conozcan a través de Color TV la primera imagen del Pacífico Central. Buenas noticias para nuestra zona. Música Bueno vendrá, pa'lante, pa'lante, camina, no te detengas por nada, pa'lante, pa'lante con fuerza, que así se hará realidad, el sueño que andas buscando, esa promesa de vida, amor y felicidad. Oh yeah!